Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obersalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo y te va a gustar. Vamos a ver la tilde y las palabras agudas. Pon atención que empezamos. Primero vamos a responder la pregunta ¿Qué son las palabras agudas? Son aquellas palabras que llevan el acento en la última sílaba. El acento es la fuerza de voz. Vamos a ver algún ejemplo. Tenemos la palabra mental. Primero la separamos en sílabas. A mí me gusta el truco de las palmadas. Es palmada por sílaba. Veámoslo. Men-tal. Tiene dos sílabas. ¿Y dónde tiene la fuerza de voz? Vamos a buscarla. Para eso utilizamos el truco del lobo. Men-tal. Lleva la fuerza de voz en tal. Por lo tanto, es aguda. Lleva la fuerza de voz en la última sílaba. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos la palabra pelota. La separamos en sílabas con el truco de la palmada. Ahora hacemos el truco del lobo. Pelota. La fuerza de voz la lleva en lo, por lo tanto, no es una palabra aguda. Más ejemplos. Tenemos la palabra tiburón. Truco de la palmada para separarlo en sílabas. Ti-bu-rón. Ahora vamos al truco del lobo. Ti-bu-rón. Lleva la fuerza de voz en la última sílaba, sí, es aguda. Otro ejemplo más. Tenemos la palabra teléfono. Truco de la palmada. Te-le-fo-no. Ahora vamos al truco del lobo. Te-le-fono. Lleva la fuerza de voz en le. Por lo tanto, no es aguda. Vamos a otra palabra. Tenemos caracol. Truco de las palmadas. Ca-ra-col. Vamos al truco del lobo. Caracol. Fuerza de voz en col. Última sílaba. Por lo tanto, es aguda. Vamos a ver otro más. Tenemos la palabra halcón. Truco de las palmadas para separarlo en sílaba. Al-cón. Y ahora vamos al truco del lobo. Al-cón. Con fuerza de voz en con. Última sílaba. Sí, es aguda. Y vamos al último ejemplo. Tenemos la palabra reloj. Lo separamos en sílabas. Truco de la palmada. Re-loj. Y ahora pasamos al truco del lobo. Relo-j. Lleva la fuerza de voz en la última sílaba. Así que también es aguda. Ahora vamos a responder a la pregunta. ¿Cuándo llevan tilde? Las palabras agudas llevan tilde. Cuando terminan en vocal, en N o S. Veamos los ejemplos. Mental. Mental acaba en L. Por lo tanto, no lleva tilde. Tiburón. Tiburón acaba en N. Por lo tanto, sí lleva tilde. Caracol. Acaba en L. Por lo tanto, no lleva tilde. Alcón acaba en N. Por lo tanto, sí lleva tilde. Y la última, reloj. Acaba en J. Por lo tanto, no lleva tilde. Ahora os voy a dejar una serie de ejercicios. Tenemos moneda, ordenador, café, plátano, osito, bebé y ratón. Tenéis que hacer el proceso que hemos hecho nosotros. Poner la palabra, separarla en sílabas, señalar qué sílaba tiene la fuerza de voz, es decir, la sílaba tónica, y luego ver si tiene tilde o no lleva tilde. Ponedme la solución en los comentarios. Yo os diré si está bien o está mal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.